A un gran autor mexicano, el señor Juan Gabriel, vamos a enviarles un tema bastante romántico para todos ustedes Eso más o menos dice así Que me hicieran llorar, yo sabía de momentos de alegría, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con valor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te vendí Que no te vivía más Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Yo me había ido distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad, no sabía de alegrías Lo más bello de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Sí Ahora quiero que me digas si valió la pena el haberte conocido porque no te creo más Y es que esto fuiste muy mala, sí muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero jamás Vente, vente, vente y cante de mi vida No te quiero, no te quiero jamás El aplauso recordando al señor Juan Gabriel, autor de autores Los invitamos a que no se vayan Vamos a recordar, agradecemos a todos ustedes Maestro Oscar Vamos a ver a todos, saluditos para toda la gente que nos acompaña esta noche De diferentes partes del estado Sobre todo saluditos para la gente que nos acompaña Que está bailando aquí enfrente, aquí al lado Invitamos a toda la gente, buscamos un lugar, sitio Vamos a bailar, venimos arrancando motores Vamos a bailar con un poquito de cumbia para estar bailando Queremos verlo aquí, en el centro de la pequeña vista que tenemos aquí enfrente Maestro Tanto Aquino Queremos ver ese ambiente y las palmitas arriba Todo el mundo las palmitas arriba Que se vean los que están sentaditos Arriba, 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 arriba Vine a ir a bailar en la cumbia para un lera Vine a ir a bailar en la cumbia para un lera Bailemos en el tamán, teniendo cuatro veras Bailemos en el tamán, teniendo cuatro veras Bailala, 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 bailala Bailala, 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 bailala Apriétala y apriétala, bailala, bailala Cuando yo bailo este cumbia me te hito de las penas Cuando yo bailo este cumbia me te hito de las penas Porque tiene esa grosura, la cumbia para un lera Porque tiene esa grosura, la cumbia para un lera Bailala, 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 bailala Apriétala y apriétala, bailala, bailala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báilala Báilala, 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 báil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!